¡Cuidado de ahí arriba, Melo, que hay muchos enemigos! Enemigos a mí. ¡Qué guapo, tú! ¡Uf! ¡Ah, me toca jugar, ¿no? Sí. ¡Guay, va! ¡Uy! Vale, voy a quitar, sí o sí, la sensibilidad de aquí, porque hay muchísimas sensibilidades. Vale, sensibilidad de caza estelar, un poquito menos. Sensibilidad del vehículo, vamos a quedar de momento así, a ver. Mucha tela, mucho de momento. No pasa nada, cambiamos un pelín menos. Respuesta del ratón, precisión del ratón. Caza estelar, es que no sé qué sirve esto. Vale, un poquito así. A ver. 15. 15. Vale, ahora sí, algo mejor. Me mato. Vale. ¡Guau, cómo suena, tío! Ok. Guau, es mucha sensibilidad, obviamente. Vale, así algo mejor. Vale, está ahí me adapté y tal. Ok, doki. Nunca me ha gustado conducir naves, o sea... Sí, algo aéreo en PC, tienes que ver qué. Tía, guapo, tío. Ah, claro, aquí no hay arriba, abajo. No hay nada de encuentro del almirante. Guau, podemos suena, tío. Ah, ¿con el espacio también se dispara? Sí, con el espacio también se dispara. No, se han retirado o han sido destruidos. Y el destructor es talar del almirante. No, me gusta más ser controlada, tío. No. Idealmente, con esto he liado. Sensibilidad, respuestas. No, hay que meter a 50. Me ha acabado el culo, tío. Ahí está. Junto al Corvus. Joder, macho. Esperamos, a ver. Porracita así en el ala. O sea, digamos que ha rozado un poco. A ver ahora. Vale, es que antes no me pillaba bien lo que hacía, tío. Vale. Y si todo esto se ha subido al canal secundario, ¿vale? Logramos siempre en directo y tal. ¡Hostias, qué guapo! Ah, coño, le he dado ahí, coño. Vale. Me da algo mejor así. Esperamos, no me gusta el todo, ¿eh? No sé qué es la F. La F me dice que será un escudo o algo. Ahí viene la nave. Ya está, ¿no? Me ha caudurado mucho, tío. Desfío la energía de escudo para reiniciar motones. Comandantes, se aproximan cazas. Madre mía. Comanderos, defiendes al Corvus. No tiene... Madre mía. Llego la hora del mareíto. Vámonos. De locos, de locos. Vamos a dejar de acelerar porque corro más que él, tú. ¿Me ha ido? No me jodas, tío. Vale. Echando, no sé... Ah, vale. Hasta aquí, coño. No lo veía. Madre mía, pero todo está súper lejos. Venga, no vamos a aparecer. Ah, vale. Ah, me dice que está... Donde apuntar y todo. Que fail, ¿no? Nah, que fail, tú. Si te dice el tema ayuda esa, tío. Nah, que te dice que no tienes que apuntar y todo, tío. De locos. Vale. Esto es igual un poco mareante, eh. O sea, bastante y tal, pero bueno. Ven aquí. Eso es una... Es kick swing. E.D.C. ¡Uh! 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 ¡Buen disparo! ¡Dios! ¡Locos! Alguno más. Venga. Tengo aquí más ganas de reventar a hostias a estos. ¿Qué es la Q, a ver? No sé qué es la Q, pero he reventado algo, tío. ¿La F qué es? Vale, estoy esperando a que venga, ¿vale? Que voy muy rápido, tío. Mira, mira. ¡Wow! De locos. ¡Dios! De locos. ¡Vámonos! Ahí está el otro. Ahí está el otro. ¡Madre mía! ¡Vaya palizota, tú! Agente Mico, ve al Corbus. Yo te sigo. Es que soy una máquina, tú. ¡Uy! ¿Ordenes secretas? Pues espérate, que me caiga aquí la tecnología, Dan, tú. Bueno, pues me va a dejar por aquí ya, ¿no? Sí. ¡Uf! Pues oye, me huela, ¿eh? Dice, la F es para que no se te sobrecaliente el arma. ¿Sobrecalienta? Ah, no, sabía, tío. Gracias. No se me ha sobrecalentado, ¿no? ¡Con la cuba más rápido! Joder, pues si lo que queréis, iréis más lento, tú. Que me lo pasabas todos desde largo. Exagerado eso, ¿no? O sea, ¿cómo se... Tanta iluminación ahí en ese puto planeta? Quería verme, señor. Iden. Están destruidas una nave. ¿Qué ha pasado? El emperador ha muerto. ¿Cómo? ¿No me dices eso? ¿Qué va a pasar ahora? Tomaremos represalias, comandante. Esa es a tope. El imperio sacudirá a los cimientos de la patética fe en sí mismos que tienen esos rebeldes. Dime, Iden. ¿Cuál es la fuente? ¿De su fe? La esperanza. Correcto. La presencia de este mensajero es un gran... Uno que quiero compartir con mi hija. ¿Viene el Spice X o que se ha de HyperScape, tú? Bueno, que huela. O va en un patín. Se supone que tengo que saber quién es, pero no sé quién es. ¿Vale el patín ese? No me acordaba. La operación ceniza está a punto de empezar. Resistencia. Rebelión. Desafío. Desafíos. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te guiará hasta tu objetivo. La operación ceniza es la última orden del emperador y es el primer paso para asegurar nuestro futuro. Tu escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada. Tranquila, hombre. Esa información puede esperar. De momento. Estas son tus próximas tareas. Son inusuales. Pero corren tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que mejor sabes hacer. Dice, gente, no hagan como en el juego. La venganza no es buena. ¡Mátalos a todos! Está guapo el traje ese. En plan, y la cabardina esa con... Venga, para otro lado. Como preparación para la operación ceniza, nos han enviado a los astilleros de Fondor. Agente Hask, debemos recuperar satélites experimentales para el intrépido y supervisar la seguridad del mob raid. Agente Miko, ocúpate del Corbus. Ocúpate del Corbus. Dice, el Palpatine va a menos 490 píxeles. Tal cual, he dado lento. Fondor, astillero imperial. ¡Oh, bonito! Bonito. Bueno, el juego visualmente es una pasada, ¿eh? Es de locos. Hemos asegurado los satélites. Buen trabajo, agente. El mod raid nos ha informado de que la operación ceniza puede proceder como estaba previsto. ¡Wow! Han pisado un elefante, tú. ¡Ahí va! ¡Oh! Madre mía, ha aparecido delante. Ponte muchas gracias ahí a... ¡Vale, Miguelillo! Gracias, compañero. ¡Pi, pi, pi! ¡Se me notó guapo! ¡Ole! ¡Cuál es el plan, comandante! Mantener el destructor a salvo. ¡Que los rebeldes no se entieren de la operación ceniza! ¡Ah, otra vez en este! ¡Vale, vale! ¡Dios! Tremenda tula. Te estoy en el corbeta. Toma corbeta. ¡Uh, que me mato! Espera que me he chocado, tú. ¿Va para abajo o qué? Ah, va para aquí, vale. ¡Madre mía! ¡Va todo lento, tío! Aquí estamos. Agente Miko, ataca a esas naves rebeldes. Mira eso, si es que va todo lento, coño. Va todo lento, intento, intento... O sea, intento pegar el objetivo. Nada, va todo lento. A ver, lo pone aquí. Pos quemador, otorga el caza estelar o impulso de velocidad. Nada. Anderada láser, ¿vale? Torpedo de protones, dispara un torpedo de protones que persigue el objetivo. Este me mola. El F. Perfecto. ¿Cuál es el plan, comandante? ¡Atra vez, tío! ¡Pi, pi, 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 pi! Venga. Es que va muy rápido el puto caza. No puedo hacer que vaya más lento. Tómale. Nada, la otra me choco, tío. ¿Puedo hacer que vaya más lento? Ah, sí que va a hacer vaya más lento, coño. Vamos a pillar más altura, ¿vale? Arriba, arriba, arriba. ¡Hostia, que me mato! Espérate, vamos a ir para el lado. Como se ve todo iluminoso, tú. ¡El planeta! Cuidado, mijo, que me la pego. Venga, toma por culo la bicicleta. ¡Buglador de bloqueos destruidos! ¡Comandante Versio! ¡Aquí Bob Rey! ¡Volverde millones rebeldes han desactivado al intrépido! ¡Madre mía, toma intrépido! Veo varios transportes rebeldes acercándose al intrépido. ¡Transportes! ¡Quieren capturar mi nave! ¡Aniquiladlos antes de que me den alcance! ¿Me entendido? ¿Cuál coño son? ¡Lazas! ¡Información contra esos transportes rebeldes! ¡Impedid que aborden el intrépido! ¡Los derribar! ¡Esa es, vale! ¡Están pegando, tú! ¡Me cago en la madre que me parió, tío! ¡Ay, Dios santo! ¡Es que me van a dar tolentito la mierda a las naves, tío! ¡Sí, señor! ¡Cazas! ¡Enformación contra esos transportes rebeldes! ¡Impedid que aborden el intrépido y los derribar! ¡Vamos a estar a las mierdas de las naves! ¡Allí, no! ¿Cuál es? ¡A la Q! ¡No es antiguo, no lo veo! ¡Está aquí, no! Vale, me vas a frenar un poquito ¡Ah, que es este! Vale, venga, a tope ¡Ah, que se puede apuntar de todo, tú! Vale ¡Puede lento, tú! ¡Vas a meter ahí porque me están destrozando! ¡Madre mía! Vale, tenemos una aquí ¡Vamos a perder aquel, vale! ¡Vamos a perder el fondo! ¡Esquivamos balitas! ¡Ah, bueno, balas! ¡Esquivamos! ¡Oh, no, no, no! ¡Tío! ¡Me están pegando! ¡Eh! ¡Te puedes escalar un poco, hombre! ¡No me vayas! ¡Toma por saco, hombre! ¡A tope! ¡Ah, que la tengo! ¡Nave que veo! ¡Nave que peto! ¡Vámonos! ¡Juguete! ¡Ya está! ¡Crack! ¡Venos voces, eh! ¿Qué vas tú? ¡Sí, la Q para escapar! ¿Qué coño es, tío? ¡No me lo creo! ¿Qué coño es, tío? ¡Tío, pero! ¿Pero dónde? ¿Por dónde? En plan, me voy siguiendo la flechita y nada ¡Ay! Me está poniendo un poco nervioso, ¿vale? ¡Otra vez no me lo creo, tío! ¡Otra vez, venga! ¡Oh, ya no! Es que me he ido muy lejos, tío Comandante, tengo uno detrás ¡Caza enemigo en 0-1-7! ¡En camino, agente! ¡Pónmelo a tiro! ¡Lo atreveré hasta el interior! ¡No pasa nada, gente! ¡Es easy! ¡No pasa nada! ¡Uy! ¡Madre mía, me he reventado esa de a porrazos, eh! Vale, solo tenemos que defender este lado, ¿verdad? Vale, ya me pone el destruir 420 metros Me lo he aplicado, ¿verdad? ¡Hostia, que me he echado tú! Ah, que estaba allí yo antes ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Me lo mato! ¡Hostias! ¡Madre mía, que porrazo me pego, tío! No me está gustando a mí mucho el tema nave, eh Está guay para un ratillo, pero... ¡No puedo librarme del caza! Vale, tenemos al otro, vale Vale, fuera ¡Viva libre, agente Hask! ¡Gracias por la ayuda, comandante! ¡Eliminemos los cañones de Iones rebeldes! Comandante, el agente Haska ha caído ¿Cómo? No, hombre ¿Qué ha caído? ¡Joder, macho! ¿Y yo qué culpa tengo, tío? ¡Joder! Se cubre, pues ya Se ha suspendido En serio, chico ¡Voy a abordar la nave enemiga! ¡Ah, vale, coño! ¡A mi orden, entras conmigo! ¡Hasta entonces, cubre el imprevisto! ¡Ah, tengo que entrar! A bordar el cruce de rebelde, vale, vale ¡Uooo! ¡De locos! Esto es lo que me gusta a mí, a tope Ah, no puedo moverme, tú O sea, no me dejas apuntada, tú Ah, vale, que puedo... Puedo ladearme y todo ¡Trrrr! ¡Ah, va para adelante solo, ¿no? Según veo Vale Increíble esta flota, tal cual, ¿eh? Unos llorones, tío ¡Uh! ¡Uh! Ve a los cañones de irones ¿Dónde están los cañones de irones? ¿Esto qué es, tío? Una escopeta, ¿no? ¡Uh! ¿Qué dice escopeta, loco? ¡No huyáis, perros! Otro huevo, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Siguiente! ¡Ahí está! ¿Dónde estáis? Es que me venía muy arriba, gente Es de locos, ¿eh? Es de locos este juego Me mola mucho, ¿eh? Me encanta Pero tinta, me muteé antes Ahí está Fallo mío, no pasa nada ¿Qué ha pasado? Ah, nada, ¿no? Vale Hostia, me mato, tú ¡Uh! Tómale ¿Qué es la Q? No sé qué es la Q Ahora sí, ¿no, gente? Ábreme esto ¿Qué es esto? ¿Volver a la partida? ¿Qué ha pasado? No sé qué era eso ¿Qué era esto? Ah, para equipar esto, ¿no? Ah, para equipar Vale No, no, además que no, con esta Con el que tengo de momento Okidoki, vale No puedo tirar más suelo para rodar, ¿no? Para ir más rápido, ¿no? Vale ¡Uh! Toma, doctor Para que vuelva La bahía de armas Es aquí abajo Torreta blaster ¡Uh! Una de las F2 Piratea Muy para allá Vale, vamos a piratear esto, gente Perdón, Has Perdón, chicos Ah, se puede explotar Puedo tirar la torreta, tú Buah, como suena Todo el puto láser Buah, mando estrazado También te digo, ¿eh? Qué guapo Fuera, tío ¡Wow! Qué guapo, tú Vale, lo siento Ahora sí, ya vuelvo Qué locura No me arrepiento No me arrepiento nada De haber jugado este juego Bueno, joña, ¿eh? Qué locura Me he puesto una torreta Inútil, tú Tengo que esperar, ¿verdad? Sí, solo defiende Perdón, Hax Uf, atrás de vida, tú Cúrate, papá Cúrate Vamos a hacer una cosita Vale Sí, casi me revento de solo Me cago en día Me he reventado de solo Porque le he dado a detonar la torreta A ver cómo era Cómo funciona vital No quiero hacer esto ¿Volver a la partida? Volver Vale Muchísimas gracias Bombar ¿Qué es esto? Muchísimas gracias, compañero Gracias, Adrián Q Bienvenido No le doy tú ¿Qué cojones? Vale A matarle Eh, se ve Aquí la Mucho mejor la torreta Aquí, tío Que aquí era una puta mierda Pensé que iba a venir Por aquí arriba ¿Qué perros, tú? ¿Cómo vienen por aquí? Venga, voy a hacerlo con más calma Es que, uff Este tipo de juegos Me violentan, tío Me incitan a jugar más rápido, tío Dios Está guapísimo, tío Tengo que defender Venga Ah, bueno Me queda poco tiempo Me asuma el tiempo Delante, yo creo Qué guapo, eh Me suena, tío Ella está, ¿verdad? Sí ¡Toma! Qué guapo, tío Uff Es esta, ¿verdad? Ah, piratina con sola Vale, vale Perdón No la pude apetear Ahora Perdón Me imagino que vendrán por ahí Delante Volteje Al droide No, no van a venir por ahí, ¿verdad? No, van a venir por el lado Contra el otro Ah, vale Sí, sí Al droide no da ni una, ¿eh? Te metigo Mueve, muero Nada, me recarga Perro de carga Se ha quemado Me cago en 10 Se ha quemado Gente Porque hay veces que la recarga No te deja Recargar más rápido No, está bien, está bien Ahí Y otras veces sí que me deja Es decir Hay veces que la recarga Me deja como Hacerlo más rápido Y otras no ¿Por qué? Mierda, la lía Vamos a poner esta Aquí Sómate, perra Sómate Voy a para ella Vale Ah, que he puesto Claro, una puta toaleta Madre mía Que está poniendo ¿Ves? Ahora sí me deja Porque hay veces que sí Y otra que no, tío Choca el ratón, tío Vale, la lía Ahora te va a morir Nada, tú Tú mole Qué bonito Falta el gordo, ¿no? Lo que pasa es que Si te recargas Tú cerca rápido Pero se sobrecalenta Ah Vale O sea, es como Cuando se sobrecalenta Vale, vale, vale Entendido Vale Me recuerda mucho A la campaña del ¿Cómo se llama La campaña Del Apex, tío? O sea, que no es Apex En sí ¿Cómo se llamaba? Wow Oh, pues bien El Titanfall Gracias, el Titanfall Me recuerda mucho A Titanfall, tío Wow Al espacio, tú Au Lo milagro Let's go Lo milagro ¡Gracias!